Perfecto, el Departamento de Hacienda informó que el cobro del impuesto sobre ventas y uso en los muelles comenzará en agosto. Con nuevas medidas, nuevas enmiendas, la Secretaría de Hacienda, Melba Acosta, informó que se busca facilitar el proceso de cobro y aclarar el alcance de las disposiciones relacionadas a las importaciones. Por otro lado, la titular indicó que se está preparando un nuevo reglamento del IBU para simplificar la administración del impuesto y facilitar la interpretación y el cumplimiento de sus disposiciones por parte de los contribuyentes, comerciantes y asesores contributivos.